Hola y bienvenidos amigos. Me llamo Rida Moreno, pero yo nací con el nombre Rosa Dolores Alverio. Yo nací en Humacao, Puerto Rico, el 11 de diciembre de 1931. Yo soy una bailarina, cantante y actriz. Cuando yo estaba en la película musical West Side Story, como el personaje de Anita, me hice famosa. Yo también soy una de las 14 personas y la única latina en el mundo en ganar un Oscar, un Tony, un Emmy y un Danny. Yo he cambiado Broadway y la televisión contribuyendo a su diversidad y siendo un icono hispánico exitoso. Yo vivo en San Francisco Bay Area y tengo 86 años. Gracias.